Es fútbol, yo no pienso que una cosa u otra influye. En las anteriores que estuvimos con el profesor Rueda, digo, porque yo también estuve con él, si éramos todos veníamos de afuera, o sea, diferencias no hay. Habrá cambiado uno u otro jugador, sí, pero somos los mismos, creo yo, del 100% seremos un 70 o 60% iguales, los mismos jugadores. Estaba Antonio, estaba yo, estaba Jefferson, estaba Pedro, estaba Castillo, Felipe estaba, estaba Ener, entonces la parte de adelante somos los mismos, la parte de atrás sí, estaba Paredes igual, estaba, bueno, estaba Walter, ahora está Ramírez, pero en sí, bueno, el centro de la saga se ha cambiado, estaba Erazo y estaba Achiller, ahora está Mina, está Kunti, Caicedo, entonces, pero en sí somos los mismos, o sea, tampoco es que ha cambiado mucho, lamentablemente los otros equipos también juegan, o sea, hay que reconocer que los otros equipos tienen con qué, porque hay muchos, lo que a mí me decía a veces me molesta, que nos quieran comparar con como Brasil o Argentina, que debemos ir a cualquier cancha a ganar, o sea, tranquilos, somos Ecuador, estamos creciendo, estamos, no tenemos, o sea, como tiene Colombia, 20 jugadores jugando en Europa, o Argentina, o Brasil, o Chile, entonces, nosotros somos 5 o 6, y a veces jugamos y a veces no, entonces hay que reconocer, hay que ver dónde es nuestro límite, dónde tenemos, dónde podemos mejorar, qué cambios hay que hacer, porque tampoco quiero decir que somos lo peor, pero yo creo que tenemos equipo para clasificar, los resultados no se nos dieron, asumimos nosotros la responsabilidad como jugadores, y también todos tienen que asumir la responsabilidad, porque hay algunos que se me quieren salir diciendo, yo no he hecho nada, yo recién llegué, entonces, hay que tener, tienes exposición, tienes que tomar la cara, tienes que poner autocrítica, porque ahora diciendo, no, que vamos a hacer cambios, que queremos hacer cambios, ahora cuando ya está todo mal, no. A eso iba Cristian, más allá de que usted es enfático y se sincera en decir, bueno, culpables son todos, más allá del plano futbolístico, ¿está usted de acuerdo que se cambie el profesor Quintero, faltando los últimos dos partidos, o que se pida la renuncia del entrenador? Yo no soy quien para decir que esté o no esté un entrenador, yo soy un jugador, si el profesor me necesita aquí, yo estoy aquí para defender a mi país, porque mi ilusión o el día a día es venir y dar una alegría a mi país, eso es lo que soy yo, un jugador de fútbol, mi decisión no es decir, este entrenador tiene que estar o tiene que estar otro, yo creo que esa decisión la tiene el presidente, si él no ve que está rindiendo, pues él tomará su decisión con su comisión de disciplina, con su comisión de selecciones, o como tenga el nombre, pero no a mí, o sea, yo no soy quien para decir, él debe estar o no debe estar. Cristian, ¿por qué el grupo no se pudo reponer después de esa campaña perfecta en el inicio? Quizá pasó por los jugadores lesionados, quizá pasó porque algunos jugadores no tuvieron el ritmo necesario de jugar, qué sé yo, hubieron varios factores, yo contra Paraguay nosotros mismos hubiéramos ganado 4-0, contra Uruguay lo mismo, entonces son partidos que al final, esto es fútbol, un error, nos cuesta tres puntos, nos cuestan dos puntos, entonces así va sumando, va sumando, va sumando, y no que quiera decir que nosotros somos malos, pero no tuvimos la fortuna, uno ve que está rindiendo, pues él tomará su decisión con su comisión de disciplina, con su comisión de selecciones, o como tenga el nombre, pero no a mí, o sea, yo no soy quien para decir, él debe estar o no debe estar. Cristian, ¿por qué el grupo no se pudo reponer después de esa campaña perfecta en el inicio? Quizá pasó por los jugadores lesionados, quizá pasó porque algunos jugadores no tuvieron el ritmo necesario de jugar, qué sé yo, hubieron varios factores, digo, o sea, yo contra Paraguay nosotros mismos hubiéramos ganado 4-0, contra Uruguay lo mismo, entonces son partidos que al final, esto es fútbol, un error, nos cuesta tres puntos, nos cuestan dos puntos, entonces así va sumando, va sumando, va sumando, y no es que quiere decir que nosotros somos malos, pero no tuvimos la fortuna, no tuvimos el momento exacto como lo estuvieron las otras selecciones, Perú, te digo, Perú tuvo su momento y nos hizo los goles, nosotros tuvimos cuantos momentos y no pudimos anotar, entonces este es fútbol y hay que darle la vuelta a la página, hay que, te digo, vuelvo y repito, o sea, no es que me estoy librando, estoy diciendo ya, se acabó el tema y no clasificamos y ya está, no, nosotros también estamos mal, o sea, dentro de nosotros, yo por lo menos estoy mal, o sea, yo salí muy triste porque yo vengo acá, vivo un viaje largo, cambio horario, cambio todo, y quiero dar una alegría al país también, y pues, y las críticas van a estar, yo asumo todas las críticas y quiero mejorar, quiero que la selección gane siempre. ¿Crees que se mantuvieron tal vez jugadores que ya no debieron estar en esta evolución en cuanto a la selección? Es que eso yo no soy, yo no decido, o sea, yo soy un jugador, yo no puedo decidir quién tiene que estar o quién no tiene que estar, eso es la decisión de entrenador, decisión del cuerpo técnico, si yo estoy aquí, ayudo o aporto jugando, si yo no estoy aquí, ayudo y aporto como hincha, o sea, yo no puedo decir quién debe estar o quién no debe estar, esto es una selección que están los mejores, y para el profesor Quintero los que han estado en estos momentos son los mejores, pues no quiere decir que tiene preferencia con uno o con otro, es decisión de él, es lo que él cree, por eso es el entrenador de la selección. La ilusión de llegar a un país que lo ha cogido prácticamente por una década junto con su selección, ¿era el objetivo realmente? Sí, ese era el objetivo de todos, llegar al club mundial, créeme que el mío era, yo no sé si soy el que más pujo por eso, saber que yo estoy todo el tiempo ahí en ese campeonato, tengo 10 años ya y quería llegar a mi selección, quiero llegar con mi selección, pero ya no depende solo de uno o dos personas, depende de todo un grupo, de un colectivo y que todos estamos mal, no te digo, no hay nadie que se esté riendo, que esté diciendo, ah bueno, clasificamos, ya pasó, todos estamos mal, y no solamente estamos mal nosotros, nuestras familias, y sufrimos, porque nosotros somos los primeros en los que queremos darle una alegría al país. De acuerdo a los últimos compromisos por parte de Ecuador, ¿consideras, dentro de tu punto de vista, que merecemos ir al mundial si se dan las cosas? No puedo decir si merecemos o no merecemos, yo creo que si los ganamos y estamos adentro, nos merecemos, si perdemos no nos merecemos estar clasificados, eso es, no sé cómo decirte, no es algo que se merezca o no se merezca, es un equipo o un país, una selección de que, si lo ha hecho bien todas las eliminatorias, y volvemos a los últimos partidos que quedan, sacamos los 6 puntos y clasificamos, ¿por qué? Nos merecíamos estar en el mundial, pero termina de no haber cumplido con el objetivo, de por lo menos sacar 3 puntos, que eran los mínimos que debíamos haber sacado, y que matemáticamente aún podemos, pero creo en sí, creo que de lo que antes nadie creía, o creía un poquito después de estos dos resultados, creo que ahorita no creo que crea nadie, así que esto es duro, hay que poner la cara a las críticas, hay que ponernos todos delante y decir, pues sí, hemos fallado, no estamos bien, sí, hay que buscar culpables, yo no soy la persona para estar con el dedo apuntando a uno o a otro, culpables somos todos, empezando desde el presidente, hasta el último utilero, así que aquí en esta lista nadie se salva, porque hay algunos que ahora sí se salvan diciendo que, no, yo no sí, yo no dije, pues pudo haber estado otro, pudo haber estado este, queremos todos, ganamos todos y perdemos todos, así que, estamos, queremos meternos todos en la lista, sin decir que yo no dije esto, yo no dije lo otro. Yo estoy respondiendo un poco a lo que el profesor Quintero decía ayer, porque él decía, yo soy el responsable de todo, lo asume que no es solo él, sino todo el grupo. No, por supuesto que es todo el grupo, no podemos decir que solamente el profesor Quintero es el culpable, somos todos, por eso digo, o sea, hay que poner la cara a todos, el momento de que todo el mundo critica, el momento de todo el mundo, de los que están afuera, que nos apunten con el dedo, pues sí, somos todos nosotros que estamos dentro y somos culpables, no, no podemos mirar ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, hemos jugado mal, no hemos hecho lo que hemos hecho antes, en los primeros partidos, hay que ser autocríticos, y por eso no quiero decir que, bueno, soy autocrítico y me quito la responsabilidad, yo también estoy triste, no piensen que porque estoy jugando, jugué bien o jugué mal, y porque ya vengo acá, disfruto de venir a estar con mi familia y pierdo, y ya no pasó nada, yo sí, o sea, yo sí lo siento, sí estoy molesto, estoy triste, estoy con una, realmente dentro de mí, muy triste, porque yo vengo acá, cada vez que vengo acá, trato de dar la vida por el país, y muchos piensan que no, que no es así, que estoy dando al 50%, yo siempre vengo acá feliz, y mi deseo siempre es darle una alegría al país, pero al final, yo me voy triste como primero, yo sé que el resto debe estar, todo el ecuador debe estar muy enojado por dentro, triste y decepcionado, y no crean que yo no, soy el primero, así que, esto hay que tratar de darlo vuelta, sé que es difícil, está complicado, matemáticamente lo repito, tenemos posibilidades, pero es muy complicado, hay que reconocer, es muy complicado, pero como siempre lo hemos dicho, la esperanza es el último que se pierda, y que quedan dos partidos, que cualquier cosa puede pasar. Cristian, ¿se sigue pensando que la altura, sigue siendo un factor importante, para esta selección, porque ha sido muy criticado también, al respecto, ya que la mayoría de jugadores, principalmente los que vienen siendo titulares, juegan en el llano? No, yo creo que la altura es para ambos equipos, o sea, nosotros si el primer tiempo contra Perú, hubiésemos marcado el gol, hubiese sido otro cantar, pero, ¿qué podemos decir? Se defendieron bien, ellos tuvieron una oportunidad, y la hicieron, entonces, es fútbol, yo no pienso que una, que una, que una. Gracias.